Hola, ¿qué tal? En esta nueva lección de ClasesGuitarOnline.com vamos a trabajar el arpegio del acorde semidisminuido o menor 7 bemol 5 a lo largo del mástil. Vamos a trabajar 5 posiciones según el sistema Ketch. Vamos allá. Como ya sabes, el acorde semidisminuido o menor 7 bemol 5, por ejemplo este de la, está formado por el primer grado, la tercera bemol, quinta bemol y séptima bemol. Vamos a trabajar las 5 posiciones a partir de este la menor 7 bemol 5 o la semidisminuido. Tenemos entonces la tónica aquí, en el traste 5 de la sexta cuerda, la tercera bemol en el traste 3 de la quinta cuerda y la quinta bemol en el traste 6 de la quinta cuerda. Entonces tenemos esto, nos faltaría la séptima bemol, que siempre recuerda que está en el mismo traste que la tónica si está en sexta cuerda, pero dejando una cuerda de separación. Entonces séptima tenemos aquí. Sería esto fundamental, tercera bemol, quinta bemol y con el deo 3 tenemos aquí la séptima bemol. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos nuevamente la tónica aquí, y entonces en el traste 2 de la tercera cuerda. Entonces puedo hacer la última nota, si lo quiero unir bien, con el dedo 3 o cogerla con el dedo 4 para que le permita mejor la apertura del dedo y llegar bien a la tónica nuevamente. Entonces tengo dedo 3, 1, una posible digitación. Recuerda que puedes hacer muchas. 3 o cambiar aquí. Y en esta misma posición tenemos tónica, tercera bemol, con el dedo 4 en el traste 5 de la tercera cuerda, quinta bemol con el traste 4 de la segunda cuerda, séptima y quinta. O sea, perdón, y tónica nuevamente. Y ahora puedo ir con el 4, con el 3, y cambiar. Y tónica. La siguiente posición puedo comenzar con el dedo 1 y con fundamental en sexta cuerda, sería esta. Dedo 1, y ahora con el dedo 4, traste 8. Dedo 2, traste 6 de la quinta cuerda. Y dedo 1, traste 5 de la cuarta cuerda, así, la séptima. Hasta llegar al traste 7 de la cuarta cuerda con el dedo 3, que sería nuevamente la tónica. Puedo seguir por aquí. Dedo 1, traste 5 de la tercera cuerda. Dedo 4, traste 8 de la tercera cuerda. Y aquí tengo que bajar con el mismo dedo al traste 8 de la segunda cuerda. Y llego nuevamente a la tónica en el traste 5 de la primera cuerda. Y puedo llegar incluso hasta aquí, que sería nuevamente la tercera. Ahí lo tendremos. Siguiente posición con fundamental en cuarta cuerda. Tenemos aquí el A en el traste 7 de la cuarta cuerda. Podemos hacer este dibujo. Esto es mejor cogerlo con el dedo 1. O sea, tenemos tónica, tercera. Dedo 1 coge aquí en el traste 6 de la tercera cuerda. Y ahora hacemos lo mismo abajo. La séptima la tengo aquí. Tónica, tercera y quinta. Es el dibujo del acorde. Esta es muy utilizada. La siguiente posición sería la posición 4. Me sale con fundamental en quinta cuerda. Nos tenemos que ir aquí al traste 5. O sea, perdón, traste 12 de la quinta cuerda. Con el dedo 3. Entonces sería lo siguiente. Dedo 3. Ahora la tercera la cojo en el traste 10 de la cuarta cuerda. Luego, con el dedo 4, traste 13, en este caso, de la quinta cuerda. Y la séptima la tengo con el dedo 3 en el traste 12 de la tercera cuerda. Sigo por abajo. Tengo nuevamente tónica. Dedo 1 traste 10 de la segunda cuerda. Dedo 4 traste 13. Y luego dedo 2 traste 11 de la primera cuerda. Esa sería. O lo puedo hacer con fundamental en quinta cuerda, que sería el quinto dibujo, perdón. Y empezando con el dedo 1. Sería dedo 1. Tengo aquí la tercera. Cuatro. La quinta. Séptima. Dedo 3. Dedo 2. Y ahora, tengo que hacer aquí una apertura un poco rara. Sería dedo 1 traste 11 de la primera cuerda. Y para llegar nuevamente a la tónica. Aquí, como estoy con la guitarra eléctrica, lo puedo hacer. Si fuese una española o una acústica, sería mejor utilizar otra posición. Por ejemplo, imaginamos que estamos en un re. Vamos a hacer esta última posición en un re semidisminuido. Pues la tenemos aquí. Y entonces, ¿no? Es más cómodo. Perdón, aquí. Sí. Luego lento. Espero que te haya servido el vídeo. Recuerda que no hace falta aprenderse todas las posiciones. Con que te aprendas unas cuantas, o un par de ellas, es suficiente. Y lo que sí que es interesante es que luego te crees tus propias digitaciones y las unas a lo largo del mástil como mejor te venga a ti a la mano, digamos. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta y suscribirte al canal. Y nos vemos en la próxima lección. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!